Neymar ha sido mejor que Ronaldinho, a ver, en número sí, en número sí Pero sí que es verdad que en magia, en magia, creo que Ronaldinho en su prime es mejor que Neymar Aunque Ronaldinho gana un mundial también, hay una Champions Y un balón de oro, y un balón de oro también Ronaldinho, ¿qué cojones? Claro, es que el balón de oro y mundial, hostia, eh, balón de oro y mundial pesa mucho, eh 3 más 85, aquí sí, tenemos doble caminante 100% Y queremos una carta del nuevo evento ¡Uh, Bellycam! Vale, vale, y dentro, y dentro, hay uno mejor, hay uno mejor que Bellingham ¿Quién es? ¡Oh, Neymar, Neymar, Neymar! Hablando de Neymar, hablando de Neymar ¡Uh, sí! Me hubiese gustado más Ronald Ronaldinho, pero tampoco me quejo, Neymar y Bellingham, gente Y ya estaría, oh, la, la, qué sobrazo Neymar Jr., casi 300.000 monedas Y Bellingham, ciento y pico mil ¡Medio millón de sobre! Mete a Neymar, metemos a Neymar, pero no me va a dar química Menos dos, tío ¡Guau, cero química! Bellingham va a estar sí o sí, Neymar, hay que ver cómo le podemos dar química No sé si con un entrenador Entrenador de la liga árabe, no, no Tenemos ya el equipo, así que sí Con Neymar y Bellingham, que me acaban de tocar en un sobre Los dos, así que gente, con Neymar, con Song, Griezmann, vamos a jugar este FUT Champions Vamos 2 a 0, ojito donde podemos llegar Resumen del FUT Champions otra vez Siempre igual, nunca llego al IC3 Handicap y encima con el D-Day Ya no hay nada que hacer, yo no salgo del Oro 3 Equipo del rival, Cranea Tamere Ojo, un francés, no me lo creo ¿Vale? Bueno, buen equipo, buen equipo, gente Neymar ¡Viva! ¡Guau, what a save! ¡Ay, le ha dado al larguero, tío! ¡Pero qué hacen, tío! ¿Y por qué se aparta ahora, Bellingham? Si llegaba de locos Nah, tío, venga ya, hombre, tío Venga ya, gente Jugada scripteadísima Jugada scripteadísima, tío ¡Qué pase, tío! ¡Qué pase, tío! ¡Qué pase de Griezmann, gente! ¡Qué espectáculo, joder! ¡Guau! ¡Me mando! ¡No me lo creo! ¡Faltita, faltita, ¿no? No me ha hecho falta ¡Mueva el portero! ¡Mueva el portero! ¡Venga, venga, chaval! Que yo lo diría, ¿eh? Que no tengo ningún problema Pero no, no ¡Viva! ¡Me cago en la puta! ¡Cuarto palo, tío! ¡Cuarto puto palo! Gente, mirad esto, tío Casi pierdo este partido, ¿eh? Yo 16 tiros el rival 1 ¡Ganamos el partido, gente! 3 a 0 ahora mismo ¡Ojo, nada mal, eh! ¡Equipo del rival! Ederson en portería Marquinhos Barán Nuno Méndez Buena defensa Centro del campo Normalito Y la delantera También muy normalita, ¿eh? Yo creo que le ganamos Sí, sí ¡Vamos, golazo! ¡Vamos, golazo! ¡Sí, señor! Chicharro de Diabí, gente Estamos dentro Venga Muy importante empezar marcando, ¿eh? ¡Uh! Eso ya lo sabemos todo ¡Noooo! ¡Pero así no me marques, tío! Porque se nota aceto No te lo creo No te lo creo, tío No te lo creo, tío Verás, tío Vamos a ganar, gente, va, por favor ¡No! Yo también soy un hijo de puta, tío Por hacer esa cagada Menos mal No way, tío ¡Lo adivinao! ¡Lo adivinao, tío! No, tío ¡Se he chutao, bro! ¡Eh! ¡Joder! Cambios, cambios, cambios ¡No, Bellingham! Digamos que hay una mano negra Que no quiere que gane Una mano muy negra ¡Venga ya! ¡Y se aparta con D! ¡Y se aparta con D! ¡Y se aparta con D! Gente, lo estáis viendo igual que yo, ¿no, tío? Es que este juego es siempre lo mismo Si marco, va a ser en el minuto 90 Y diréis ¿Y por qué no sabes que en el 90 y no en el 88? Ya veréis Ya veréis cómo voy a marcar en el 90, gente Porque esto está escrito En el 90, en la última El juego me dejará marca Y se viene ¡Ah, no hay descuento! Mira, mira, mira ¡Ahora! ¿Y eso qué es? ¿Ahí por qué me la llevo yo? ¿Por qué me la llevo yo ahí? ¡Oh, pues no marco! ¡No marco! ¡Mira! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Está scripteadísimo, bro! ¡Está scripteadísimo este puto juego, tío! Cuando he visto el rebote que se ha llevado Son El juego quiere que marquen la última Y ha pasado Este partido, por favor Que no sea más atragante Tenemos un equipo bueno Un buen equipo ¡Mineset! ¡Mineset! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Pero diaby! ¡Pero diaby! ¿Pero desde cuándo? Básicamente, gente, este año A mí el FIFA me encanta O sea, me parece un juegazo ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Guau! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho el rival ahí, tío! ¡Ojo con estos dos goles ahora, eh! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Venga, basta bien! ¡Antuán! ¡Dios! ¡Mama! ¡Lo que era eso! ¡Lo que era eso! ¡Así se juega, tío! ¡Así se juega, gente! ¡Vamos para arriba, que estamos dentro! ¡De primera, bro! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué save! ¡Sí, señor! ¡Gente, Ibi viene en el campo, eh! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ibi! ¡Ibi! ¡Suuu! ¡Es él! ¡Qué listo es, tío! ¡Qué ratón de área! 4 a 1 ahora mismo No estamos mal Vamos a seguir jugando 346 minutos más tarde Gente, 4 a 2 ahora mismo 4 a 2 ahora mismo Totalmente lamentable Ridículo Como queráis llamarlo, tío Cualquiera sirve Estaré jugando mal y ya está, tío No me quiero rayar Vamos a ganar Martín Portero Se llama el rival Martín Portero ¡Guau! ¡Mama mía! ¡Martín Portero, tío! Pero si es pro player ¡Ah, mal, tío! ¡Eh, no! Vale, bien El rival Airon no sé qué ha hecho No, pero no ¡Tú! ¡Pero tío! Primero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peta la mierda! No me saques roja Por favor Vale, menos mal ¿What? ¡No! Vamos 2-4 Un gol antes del descanso Por favor Un gol antes del... ¡Tío! ¡Oye! Increíble, tío Lo siento, ¿vale? Me he puesto muy nervioso Pero no podía más O sea, me ha podido conmigo el juego De verdad lo digo El ordenador se ha reiniciado Al ordenador no le he pegado, ¿eh? Le he pegado aquí Se ha reiniciado por la cara, ¿eh? Y ya está Y básicamente, pues Se ha cortado el directo Porque el PC se ha reiniciado solo Al meterle una hostia A la mesa Pero bueno Nada más, amigos Besos, abrazos Yo me despido Y mañana volveremos De acuerdo, gente Un besito a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!